Mujer bonita, esa cinturita Me vuelve loco, ya no sé qué hacer para tenerla Las amigas no las dejan her Tiene silueta de maniquet Solo se ha impidido de querer Sus ojos me gritan, ver a qué Las amigas no las dejan her Porque no quieren que te pame Piensan que la voy a lastimar Y no saben qué Me comemos hace años que tenemos ganas de no hacernos daño De noche, de día, de cualquier horario Mensaje, este texto antes del escenario Toda esta noche infragante en el baño Marcaste mi cuerpo con esos labios Me acerco lento, like si fuera extraño Y al oído le hice el comentario Mujer bonita, esa cinturita La quiero pa' mí esta nochecita En mi cabeza ya no se quita La noche invita a que sea de a dos Salga al aire nuestro secreto Ya estoy completo si estoy con vos Ya van dos años de hacerlo nuestro No quiero esconderme de tu voz Todos tus movimientos metidos en mi cabeza Ya sabes todo lo que haríamos en esa pieza Métete conmigo que yo sé que te interesa Dale mami bien pa' acá No le das lugar a que te comas la cabeza Siempre fui sincero y el primero de la mesa Al decir todo lo que sentía Baby ya confiesa lo que quieres de verdad Ay, dímelo, dímelo, dímelo ¿Cómo hice para ver? Ese tono de piel es que me tiene tan loco Dímelo, dímelo ¿Cómo hice para ver? Ese tono de piel es que me tiene tan loco Mujer bonita, esa cinturita La quiero pa' mí esta nochecita En mi cabeza ya no se quita La noche invita a que sea de a dos Salga al aire nuestro secreto Ya estoy completo si estoy con vos Ya van dos años de hacerlo nuestro No quiero esconderme de tu voz Ya no quiero hacerlo mujer Baby dime por qué Hacer Big Sam Western Rails Wow Oh Que encontraste qué gorda que? Estoy cansada de todo esto No, para saime ¿Me podés explicar que estás? ¿No entendés que leí todo? ¿Qué leíste? ¿En dónde? Me quiero ir a la mierda de acá. No, no, pará. Vení, gorda. Gorda, gorda. Ew, síme. Pará, no, dejáme explicar. Andáte a la mierda. No, ve, ew. Síme, síme.